En estas vacaciones de verano, así se divierten estos niños de este comedor infantil en Ciudad Juárez, Chihuahua. Se olvidaron de la tecnología y dejaron los teléfonos y las tabletas electrónicas. Juegan con lo que tienen a la mano y la imaginación lo es todo. Corren y brincan al aire libre. Con solo un gis, estos niños se divierten por horas en la banqueta. Estos juegos están más divertidos que estar en el teléfono y todo lo demás. El teléfono te hace más menso, más burlo, más tonto y cosas así. Y estos juegos, ¿no? Estos juegos sí te hacen aprender cosas. Estaba muy divertido porque debías que tocara hasta el 10. Porque es muy divertido y no estar con el teléfono brincando. Me gustó brincar hasta el 1, hasta el 10. Es mejor esto. Este tipo de juegos permite que los niños aprendan a desarrollar distintas habilidades como físicas, sociales y emocionales. No requieren tecnología y dinero. Aparte que los entretiene más, hacen ejercicio, se distraen de lo mismo, ¿no? De la tecnología, el Facebook, de todas las redes sociales. Se olvidan un poquito de la tecnología. La tecnología es muy necesaria. En estos tiempos es muy necesaria. Más sin embargo, pues necesitan los muchachos salir, divertirse, brincar, sudar, cansarse. Los juegos tradicionales no generan algún gasto y se pueden realizar en un parque o en la banqueta. Giovanni y Miguel decidieron divertirse en el parque donde inventan juegos con una pelota. Más diversión y menos aburrimiento. Y nos divertimos un poco más que el celular y eso. Y estamos bien aquí en el parque Chalmizar. Y estamos felices. Andar jugando al disco, a la pelota, al béis, a todo. Jugar en la calle o en el parque permite a los menores y sus familias descubrir nuevas ideas para divertirse y entretenerse en estas vacaciones de verano. Francisco Javier Carmona, N+. Francisco Javier Carmona, N.